Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar y desactivar el modo oscuro en OnePlus 12R. Bueno, pasamos a los ajustes, bajamos y abrimos la pestaña pantalla y brillo. Y tras eso, lo primero que nos va a aparecer aquí es, son modo claro y modo oscuro. Si queremos activar modo oscuro, pues pulsamos aquí para volver al modo claro, lo seleccionamos y también es posible aquí más abajo programar estos modos. Y desde aquí podemos seleccionar la hora del comienzo del modo claro, puede ser por ejemplo desde las 7 por la mañana y luego seleccionamos la hora del comienzo del tema oscuro. Podemos por ejemplo seleccionar la hora de las 9 por la noche. Bueno, y también es posible activar el modo nocturno desde el centro de control. Tenemos que simplemente buscar su icono. Aquí lo tenemos, pues para activar lo pulsamos una vez y para desactivar lo hacemos otra vez. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.